Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Y qué bello cuando me amas así y mueres cada parte de mí Y qué bello son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Y me arrepiento en el piso donde sea y tómame ¡Ay! ¡Sabracito!